Hola y bienvenidos un día a mi canal, vamos a hacer el unboxing de este paquete misterioso que me acaba de llegar del canal, loco da que sí Antes de empezar con el vídeo quiero mandar una felicitación al amigo del canal Sebas26GM Que el pasado día 26 fue su cumpleaños, así que muchas felicidades, espero que te regalaran muchas cosas Y bueno, también quería agradecer a Rudy Hercun y a Ria Irán del canal de loco Takeshi que me han mandado esta pedazo caja, no sé lo que es En teoría, aquí en Toledo no tenemos ningún Carrefour y salieron a la venta en Carrefour los flicks que daban de Spiderman para completar la colección Y me dijeron que me iban a mandar unos cuantos sobres, pero he ido a correos y me encontré esta pedazo caja que pesa Y no tengo ni idea de lo que es, y cuando haces así No sé si la habrá escuchado, pero suena como una especie de... algo con muchas fichas, o sea, se lo he hecho así a mi novia Y ella ha dicho que suena como los Lego, no tengo ni idea, a lo mejor suena como un puzzle o algo, no sé por qué Y nada, vamos a abrirlo, de verdad que chicos, muchísimas gracias que no teníais que haberos molestado A ver, esto está muy bien envuelto, yo no me quiero cargar el papel Oh, aquí tenemos una caja de Amazon, voy a tener cuidado a ver si está su dirección o algo, para que no se vea Y a ver si no pincho nada por aquí Tenemos, y a ver que nos encontramos aquí Oh, oh, por aquí pone Star Wars, por obvio que hay muchas cositas A ver, ay, el ATST, a ver que enfoco El ATST estos de Star Wars de Lego me encanta, el Heavy Assault Walker Qué guapo, qué guapo, me encanta Es que eso, me están últimamente dando por los Lego, o sea, tengo algunos fichados ya que diga A ver si poco a poco puedo hacerme un espacio o algo, porque me encanta, me encanta Que me da la película de los últimos Jedi Pues mira, al final mi novia ha tenido acertado, sabía que era un Lego, es que el Lego son así, digo, no sé qué es Y bueno, vamos a seguir viéndolo A ver qué más tenemos aquí, que hay algo rojo No sé, ay, qué chulo La tarjetilla del canal, no la había visto nunca, no sabía que teníais tarjeta del canal, me encanta Aquí tenéis a Rudi, a Rey, y el nombre del canal, YouTube, y por detrás Ah, muchas felicidades, ay, muchísimas gracias chicos De verdad que no teníais que haberos molestados De verdad, me encanta, me encanta Y aquí hay muchas cosas con plastiquete Ay, 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 a ver, vamos con esto, esto es rojo Ay, me gusta, como está envuelto, no quiero romperlo, a ver No, creo que lo estoy apretando más No, no, voy, 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 voy bien, voy bien ¿Qué será, qué será? Esto está bien protegido, no sé ¿Qué puede ser? Me encantan los colores así, muy navideños Oh, 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 oh Son unos dulces, a ver Mmm, huele a, pues eso, tiene que ser algo de De chocolate o algo, aquí tenemos Wowel, Wowel Málaga Y bueno Me encanta, me encanta Como está Embalado ahí Bueno, bueno, pues ya los probaremos aquí en casa Que somos muy de dulces Ay, aquí Papá Noel que vino hace poquito A casa, por todas las casas del mundo Como un molde, señor Santa Claus Oh, que es un parche, qué chulo Mola, mola, mola Me encanta, me encanta comer así Bien protegido Está chulísimo A ver, los flits que están aquí Está aquí también, acolchadillos Para que no se dañen ni nada Que ahora los Los abriremos Madre mía, cuántos Cuántos sobres Ellos se compraron ¿Cuántos fueron? 15 sobres Y es que de Spiderman solo hay La colección es de 9, ¿no? Entonces ellos se compraron 15 sobres Y al quinto sobre ya tenían la colección completa Así que yo creo que me pasé un poco Diciendo pues Bueno, se de 9 sobres Madre mía, de verdad chicos Muchas gracias No sé si lo abriré ahora O le haré un vídeo especial en plan Pues eso Completando ya la colección Creo que lo haré aparte Vamos a ver Estos son los regalos Aquí tenemos más cosas de burbujitas Aquí tenemos algo de Málaga A ver Creo que es de la misma marca de De los chocolates esos ¿Puede ser? Uy, 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 uy Qué guapo A ver Un poli en Málaga Pero creo que esto no es de España ¿No? Esto es de De alguna de las excursiones Que soleis hacer Que suelen visitar bastantes países Sobre todo Tienen muchos vídeos de De Disneyland París Y tal Y la verdad es que vamos No se aburren Se van a muchos sitios Qué bueno Me encanta Me encanta Pues tengo ganas de De probarlo No sé en qué se En qué se diferencian Vosotros si Si lo sabéis Ya me lo podéis decir Porque no tengo ni idea Pero mola, mola Muchísimas gracias Y yo creo que ya está todo Por aquí hay Un papelillo Un catálogo ¿Qué es esto? Oh, un catálogo partido por la vida Pensaba que iba a ser un catálogo de Del Lidl Sí, sí, es del Lidl Digo Que suelen ir también a Lidl Y suelen traer vídeos en plan pues Ay, no sé qué oferta en Lidl Madre mía, qué grande soy De verdad chicos Que muchas gracias por este pedazo De pack navideño Me encanta, me encanta todo Tengo un montón de ganas de probarlo De montar el AT-AT Me encanta, me encanta Y de abrir sobre todo los flits De verdad que chicos Muchísimas gracias Gracias a los dos Aquí tengo la tarjetilla De verdad Que os habéis pasado No tenéis que molestaros Y bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!